Hola de nuevo a todos, bienvenidos al canal de Meteo Windy, martes 26 de julio, pues vamos a haceros ya la actualización de la que es Depresión Tropical 7E. Como decíamos ayer había muchas probabilidades de que se formase ya muy pronto un nuevo ciclón tropical y así ha sido y por lo tanto vais a ver ahora cuál es el pronóstico ya que nos hace el Centro Nacional de Huracanes en cuanto a trayectoria e intensidad y como vais a poder observar es exactamente la misma pronóstico que os hicimos nosotros ayer de lo que esperábamos que podría dar de sí este posible ciclón tropical FRAN que como todo indica pues en las próximas horas se puede llegar a transformar ya en una tormenta tropical con nombre. Quisiera mencionaros también que aparte de la depresión tropical que ahora mismo la tenemos aquí perfectamente ya bien organizada hay otra área que el Centro Nacional de Huracanes también está siguiendo que es esta zona de baja presión que le da muy pocas probabilidades de formarse un ciclón tropical y que todo indica que más o menos se va a convertir como una especie de satélite que va a estar alrededor de este ciclón tropical FRAN durante las próximas las próximas jornadas. Vamos a ir viendo un poquito en primer lugar lo que nos dice el Centro Nacional de Huracanes. Veis que ahora mismo ya tenemos aquí la depresión tropical SEVEN es decir 7E vamos a poner el cono para que nosotros veamos más o menos cuáles son las características del pronóstico del Centro Nacional de Huracanes y aquí veis que nos indica que probablemente hoy ya se transforme en tormenta tropical sería FRAN para el viernes ya sería un huracán de categoría 1 y aunque aquí no nos lo especifica hasta qué grado si está muy cerca de la categoría 2 o no vais a ver que ahora lo podemos ver este mismo cono pero lo podemos ver también en Windy. Es una actualización muy interesante que nos va a permitir tener detalles muy rápidos y muy sencillos de las trayectorias e intensidades de los ciclones tropicales y muy fácil de seguir desde Windy.com. Luego por lo tanto veis trayectoria alejada de las costas de México por otra parte con una intensidad de huracán categoría 1 que es lo que os decíamos ayer que probablemente era lo que podría llegar a formarse este ciclón tropical y esto lo podemos ver de esta manera mirad ahora nos vamos aquí a de nuevo a Windy y yo doy al icono que lo tenéis aquí a la derecha recordad ahora lo tenemos el icono del seguimiento de huracanes lo tenemos aquí a la derecha yo le doy y observar como por una parte perdonad que la garganta todavía está ahí un poquito guerrera fijaros como aquí ya me indica como tenemos una depresión tropical la 7e me dice exactamente los vientos de 56 kilómetros por hora presión de 1.006 hectopascales y este es el pronóstico de la NOA o del centro nacional de huracanes ahí veis el cono dibujado hacia donde se espera que se dirija este ciclón tropical como veis nos indica que por ejemplo para el viernes sería huracán de categoría 1 y luego se seguiría intensificando hasta el domingo con vientos de 148 kilómetros por hora pero sin llegar a ser huracán de categoría 2 esto es ahora mismo la primera previsión que ha hecho el centro nacional de huracanes para este ciclón tropical que va a ser como veis la tormenta tropical fran y luego el huracán fran esto por lo tanto a partir de ahora lo podéis tener en windy que veis que de una manera muy sencilla podemos hacer en windy el seguimiento de todos estos ciclones tropicales aquí todavía falta una actualización porque aquí nos falta todavía que nos ponga como ha hecho en otros en otros casos el cono del modelo europeo pero se ve que como todavía no ha terminado de ejecutarse por completo este modelo pues me imagino que cuando se ejecute ya plenamente entonces tendremos aquí también otro link en el cual podemos acceder a él y veremos otro cono que en este caso no tiene por qué ser muy diferente del del centro nacional de huracanes de lo que proyecta el modelo europeo para este ciclón tropical así que aquí veis que lo vamos a tener todo en windy.com si queremos tener todavía por supuesto muchos más datos de esta de esta depresión tropical pues aquí veis ahora mismo viento de 56 kilómetros por hora rachas de 74 presión de 1.006 hectopascales a 630 kilómetros de acapulco y se desplaza en dirección hacia el oeste a una velocidad como estáis viendo ahora mismo aquí de unos 20 kilómetros por hora así que más o menos estos son los datos que tenemos y si queréis ver por una parte la trayectoria que nosotros buscamos de otros modelos aparte de lo que nos diga el centro nacional de huracanes pues a mí me gusta ver si hay otros modelos que difieren mucho o no o cuáles son los modelos que en este caso están más de acuerdo con el centro nacional de huracanes y veis que más o menos todos indican lo mismo como estáis viendo aquí y luego por otra parte si vemos ya el primer pronóstico que ha hecho el centro nacional de huracanes para este ciclón tropical aquí veis cómo le da esos vientos que como os decía anteriormente estarían de 148 kilómetros por hora serían prácticamente 80 nudos pero sin llegar a la categoría 2 y esto sería pues como os he dicho ya para el sábado y el domingo de momento el centro nacional de huracanes se para aquí en estos cinco días no nos indica más de momento si va a continuar intensificándose o no pero esto es lo que ahora mismo nos indica que como veis también esto es muy parecido al modelo de consenso que nosotros o que yo personalmente me gusta mucho utilizar que es este modelo IVCN es un modelo que principalmente está basado en este modelo está basado en este en este y en este es decir yo quito ahora mismo el pronóstico oficial y el modelo en este caso y con este modelo IVCN que es este del medio que estáis viendo aquí bueno pues es un promedio de todos estos otros modelos que hay ahí así que como veis más o menos todo lo que nos indica es que podría incluso llegar a ser un huracán de categoría 2 es lo que nos indica también aquí los modelos pero ahora mismo el centro nacional de huracanes se queda con esa previsión como estáis viendo de cerca de huracán de categoría 2 pero perdón sin llegar bueno pues esto era más o menos lo que os queríamos decir simplemente que sepáis que ya tenemos esta actualización aquí que es muy interesante en windy y que el centro nacional de huracanes de momento en la previsión que ha hecho ha sido muy similar a la que ya os decía yo ayer y que por lo tanto bueno pues nos da mucha garantía no de saber que podemos valorar muy bien los modelos meteorológicos que tenemos para poderos daros a vosotros una información que sea lo más exacta posible pues nada más gracias como siempre por seguirnos y iremos actualizando por supuesto el tema de este ciclón tropical como veis los vientos no van a ser ningún problema para ninguna zona del pacífico de méxico y bueno las lluvias vamos a ir viendo pero como estáis viendo fijaros que cada vez se desplaza más hacia el oeste luego por lo tanto las probabilidades de lluvias muy fuertes a lo mejor por tormentas también se van a ir reduciendo a lo largo de los próximos días gracias por seguirnos y nos vemos en próximo vídeo próximo vídeo